¡Hola! Soy Karina del blog Once Upon a Mom. Si es la primera vez que pasas por aquí, te cuento que todos los miércoles vas a encontrar un videíto nuevo. Y el día de hoy vamos a hacer algo de decoración. Dígame qué mamá nos ha tomado una sesión de fotos con sus hijos. Creo que todas. ¿Y qué es lo que hacen con esas fotos? Por lo general, yo subo una de perfil o de portada y listo. Ni siquiera las imprimo. Y las que imprimo terminan empolvándose en un cajón. Así es que hoy día he decidido desempolvar todas esas fotos y crear un espacio lindo donde los protagonistas sean todos esos momentos que hemos vivido con nuestras hijas. ¡Empecemos! Lo primero que vas a necesitar es un portafotos. El mío tiene un marco de madera inclinada con 8 filas de cuerdas incluyen clips para colgar todas las fotos. Son de la marca Estateras, que es una tienda de productos novedosos, funcionales y divertidos que literal nos facilitarán la vida y nos darán ese toque especial que tanto buscamos. El kit viene con unas postales realmente lindas, pero en mi caso no las voy a utilizar y voy a utilizar las fotos de tierra. Armar nuestro mural será súper, súper sencillo. La verdad es que viene con todas las indicaciones. No necesitas clavar nada, es completamente hazlo tú misma. Así es que me demoré menos de 10 minutos en hacerlo. Una vez que ya tengo mis fotos, el kit también incluye estos ganchitos de madera para simplemente colgarlas y listo. Una vez que ya tienes elegidas las fotos que vas a poner, yo te recomiendo que lo hagas en orden cronológico. Y luego lo puedes hacer en compañía de tu hijo. En este caso yo lo voy a hacer sola porque Tiana está en el nido, pero voy a ir colocando una por una como para que Tiana vea cómo ha ido creciendo. Y para completar toda esta hermosura, lo que he querido es que sea realmente protagonista del espacio donde esté. Así es que conseguí unas lucecitas lindas en Nara. Tienen las luces para corriente, que son las que yo opté porque son 10 metros. Tienen con batería, con pilas, tienen absolutamente todo. Les recomiendo que entren a la página y que vean todas las hermosuras que tienen. Así es que les voy a enseñar. Bueno, así es que nosotros la decoramos con esto y el resultado fue así. Lo mejor de todo es que estas luces no se recalientan, no queman en el momento de colocarlos. Son ideales para que los chicos lo puedan agarrar y no va a pasar absolutamente nada. Y no saben el toque que le va a dar a la casa. Las fotos que hemos elegido son realmente importantes para mí. Están desde mi embarazo, el newborn, desde que Tiana fue creciendo. Fotos con su papá, conmigo, con los abuelos. Hasta prácticamente ahora que han salido nuestras sesiones navideñas y que han quedado súper, súper lindas. Pueden ver todo el recuento, todo el orden cronológico y realmente es súper feeling ver cómo ha crecido Tiarita. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Te estoy dejando todas las marcas que usé en la caja de la descripción. No te olvides que si te gustó, dale like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete al canal. Nos vemos el próximo miércoles con otro video. ¡Chau!